¿Qué? ¿Se acabó ya? Sí, ya se ha hecho el recuento. ¿Y cuánto? 9.758. Dos gallinas, un conejo y una novela. ¿Una novela? Pero una novela lo que tenía. Todos se han portado bien. Pero faltan 2.000 pesetas. ¡Oh! Si el pueblo hubiera tenido 100 habitantes más, las sacamos. Pero como aquí... No sé qué hacen los domingos. Bueno, al cine. Nada, nada. En fin, que no se va el chico. ¡Qué horror! Pobre Eulal. Yo creo que debemos vender todo lo que tenemos. Busca a ver si hay quien de eso por estos trastos. Tu reloj. ¿A qué crees que fui ayer a Madrid? 47 duros me dieron. Eso no quedaron. ¿Se puede pasar? ¡Adelante, sargento! ¡Pase, pase! ¿Y van a comer? ¡Adelante, adelante! ¿Qué le pide por aquí? Pues a lo mejor una tontería. Pero vaya, se me ha ocurrido y ha venido a decírsela. Pero si van a comer... ¡Siéntese! ¡Qué más da! ¡Luego comeremos! Muchas gracias, señora. ¿Qué sé yo? Bueno, vea. Se trata de lo del chico de la eularia. Usted ya sabe que faltan 2.000 pesetas. Sí, más o menos. Bien. Pues a mí se me ha ocurrido de dónde puede salir ese dinero. ¿A usted? Sí, señora. Sí, yo tengo menos luces que una bicicleta. Pero de vez en cuando se me ocurren cosas. ¿Y esta cuál ha sido? Pues que en su mano está, don Anselmo. ¿Se atrevería usted a ir a la radio? ¿Yo? ¿A qué? A eso del doble o nada. ¿Eso qué es? Un concurso que hace la radio. Usted sale y le preguntan, qué sé yo, ¿dónde nació el manolete? Pongamos por caso. Usted lo dice y le dan 10 pesetas. Si quiere usted doblar, le hacen otra pregunta. Que la acierta, ya son 20. Que acierta la siguiente, ya son 40. Y así doblando y doblando hasta las 2.000. ¿Y esa es la idea? Le parece mala. Me parece descabellada. ¡No, pues a mí no! ¿Cómo no se me ocurrió a mí que me paso el día con la radio? ¿Pero de verdad te parece bien que yo vaya a hacer el ridículo? ¿Y por qué el ridículo? Ni una sola de las preguntas que llevo oídas, hubieras dejado de contestarlas tú. Claro que sí. ¿Quién tiene en el pueblo más cultura que usted? Cualquiera. Yo soy un pobre maestro que sabe cuatro cosas y leo lo que puedo. No le haga caso. Sabe más que muchos académicos. ¿Ya soy esto? Sí, señor, don Anselmo. Usted sabe más que los siete sabios es un... de Roma. No hay más con él hablar. Además, lo sabemos todos. Sobre todo, ¿qué puedes perder? ¡Caramba, hacer el ridículo! ¿Y no merece la pena hacerlo por ese pobre niño? Ah, si yo supiera que haciéndolo lo curaba, bailaba en calzoncillos. Pero así... Espero, sargento, que no habrá usted comentado con nadie su idea. No, señor, no. Solo con el cura. ¿Y le pareció bien? ¿Con don Matías? Pero si ese barajea más que la radio. Si quiere usted apostar acá a estas horas... ¡Saltas y buenas! ¿Se puede? ¡Adelante, don Matías! ¿Qué? ¿Qué dice nuestro hombre? Nuestro hombre dice que no, señor cura. ¿Pero cómo es posible? Una idea tan feliz y tan tía. ¿Me parece a usted tía? Y feliz, claro está. El señor sargento, al conciliar esta oportunidad publicitaria, con las posibilidades omniscientes y dialécticas de usted, ha demostrado saber cuántas son cinco. ¿Ni a uno de los que se lo he dicho le ha parecido mal? Me lo temía. Sí. ¿Y se lo ha dicho muchos? Tres o cuatro, no, se vaya usted a creer que lo he ido perdonando. Se lo he dicho a este al... ¿Se puede pasar? Aquí está el ayuntamiento. Adentro. ¿Qué? ¿En qué está la cosa? ¿Habrá visto usted que la Guardia Civil no tiene malas ideas algunas veces? ¿Este también? Ah, y todo el pueblo. Pues así que no ha caído bien la cosa. Pero es que ya lo sabe todo el mundo. Menos quince o veinte. ¿Hay algo malo en eso? De malo no, pero de absurdo sí. ¿Quién creen que soy yo para atreverme a una cosa así? Usted es un sabio como la copa un pino. Para contestar a toda esa simpleza le sobra a usted con el colodrillo. Claro, claro. Señores, por lo que veo la cosa, ha tomado estado oficial. Con la mejor intención han venido a hacerme responsable de la vida de esa criatura. Sé que voy a la picota, pero no puedo negarme. Acepto la picota. Continuando rápidamente nuestro concurso, llamamos ahora al número... 68. Número 68. Número 68. ¿No lo tiene nadie? Aquí lo tiene. Es el suyo. ¿No va a usted a salir? Gracias. Ya lo encontramos. Parecía que el 68 no quería salir. Ahora se acerca. Es un caballero que ha tropezado y todo de la emoción. ¿Jesús? ¿Se hizo usted daño? No ha sido nada. ¿Es su voz? Digamos, viene a por mucha... ¿Santa María? ¿Drancamente? Sí. ¿Cuál es su profesión? Conserje. Ese mentira se la aconsejé y yo voy. Señor, todo ese dinero que quiere ganar. Nosotros, por nuestra parte, vamos a hacerle unas preguntas muy fáciles. Ese nos dice un acertijo muy sencillo. ¿Qué es lo primero que hace un perro cuando sale al sol? Sí, eso lo sé. Pues son... ¡Sí, señor! Un perro y un tranvía. Todo objeto... ¡Cállate! Ellas son sus primeras 20 pesetas. ¿Quiere doblar? ¡Dublo! ¡Ánimo! ¡Aparelo! ¡Ese muestra un trago que se hace igual que yo! Fíjese bien. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Diez. ¿Y en diez manos cuántos tendré? Diez por cinco... ¡Cincuenta! ¡Sí, señor! ¡Y muy listo! Son ya 30 pesetas. ¿Quiere doblar? Sí, señor. ¿De qué puerto salió Colón para descubrir América? De Palos de Moguer. Son 60 pesetas y... ¡Y doblo! ¡Qué grande! ¡Qué deprisa! Muy bien, así podremos terminar antes. Dígame ahora... ¿Qué capital de España está más lejos de Madrid? En línea recta. Sí, señor. Sobre el mapa. Las palmas de Gran Canaria. Efectivamente. Las palmas. Y son ya 120 pesetas. ¿Quiere usted doblar? Sí, señor. 120 María Llener. Señor, nuestra casa está bien surtida de billetes y usted de valor. Vamos a ver cuál se acaba antes. Ahora van a tirarle al codillo. Díganos ahora si lo sabe el nombre del autor del disco que va a escuchar. Adelante, Control. ¿Cómo anda de música? ¡Psss! ¡Una prognose! ¡Vaya! ¿Ha oído suficiente o quiere oír más? No hace falta. ¡Alto control! Bien, pues díganoslo. La verdad no estoy muy seguro, pero eso debe ser... La marcha militar de Schubert. ¡Sí, señor! ¡Maestro! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto de silencio, señores! ¿Pero cómo lo acertó? Silencio, por favor. Yo creí que era del rey que había oído. Ha ganado ya, y muy brillantemente, por cierto, la bonita suma de 240 pesetas que le regala Marconi Española. Primer nombre en radio. Marconi Española. Siempre y ahora más que nunca, al prestigio del nombre responde la calidad de la marca. Tercer misterio. La... la... ¿Qué se me ha olvidado? Usted nos dijo al llegar que venía por mucho dinero. ¿Es ya bastante? Todavía no, por desgracia. ¿Eso quiere decir que dobla? Sí, señor. Perfectamente. Pues ponga atención a la pregunta, y dígame, ¿a qué se llama en física ángulo de declinación? Al que forme el meridiano magnético de un punto, con el meridiano geográfico. Con el meridiano geográfico, ¿de dónde? De ese mismo punto. Sí, señor. Eso es. Caballero, usted dijo al llegar que era conserje. ¿No es usted, por casualidad, de espasa calpe? No, señor. No soy conserje. Ah, ¿no es usted conserje? No, señor. Soy maestro nacional. ¿Pero qué ha hecho ese hombre? Ahora está todo claro. Mintió, pero vale. Este concurso no es solo para los conserjes. Ese está picado. Ahora es cuando la cosa se va a poner caliente. Bien, me parece que tengo ya. Pues ya estamos en las 480 pesetas. Sí que la tengo, sí, sí. ¿Quiere doblar, señor maestro? ¡Oh, qué tono! Doblo. Perfectamente. Le quedan dos preguntas. Pues abuce el oído y responda a esto. Usted, como maestro, sabe seguramente que los paleontólogos dividen los tiempos prehistóricos en terciarios y cuaternari, y que el paleolítico pertenece al cuaternari. ¿Quiere decirme los periodos más representativos del paleolítico? Si me preguntan y eso le pagan toda la cara. ¿El paleolítico? Sí, señor. Los periodos más representativos. No, estoy seguro de decirlos todos. Díganos que sepa. Pues son el chelense, el mustadiense, el auriñaciense, el solutrense, el magdaleniense. ¡Viva la madre que lo parió! ¡Oye, pero qué le pasa! ¡No, no, señor cura, no me sí! ¡Pero sí ha acertado, padre! No he debido venir. Dejadme ocuparos de San Nicolás. ¡Sáete un poquito de agua frescita! ¡Pero qué tontamente! Señor, en haber contestado esta pregunta se ha puesto usted en las 960 pesetas. Creo que hasta hoy es el récord de nuestro concurso y debe darse por satisfecho. No obstante, ¿quiere doblar? Tengo que doblar una vez más. Perfectamente. Esto se está poniendo al rojo vivo. Lárgale. Señor, aunque al principio dijo una cosa y luego otra, su valor se ha hecho acreedor a todas nuestras simpatías y para demostrárselo vamos a hacerle una pregunta intrascendente, casi infantil. Si la contesta, serán 1920 pesetas las que tendremos que darle. Sí, señor. Pues oiga bien atento. ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del club ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? ¿Qué le pasa si no se pone mal? No, no, no. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha pasado? No, no, nada. Sígueme, sí. ¿Cómo que no? Si dice que está malo. Pues no, si aquí tiene que morir alguien. Miserable. Mira que hace meses hay preguntas a un hombre así. No sabe la mesa. Alcoquilladito que lo quiere, no tiene la coja. San Nicolás, que no le pase nada. Aunque yo me muera. Vamos, vamos. ¿Qué le pasó? ¿Se encuentra mejor? ¿Se siente en condiciones de continuar o prefiere retirarse con el dinero que ganó y anulo la pregunta? No, no. Quiero seguir. Ya estoy bien. Acérquen un micro. Bien, pues sintiéndolo, créame, tengo que repetirle la pregunta. Sí, sí. Hágalo. ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? Yo, Anselmo Ñate, Pichiri, en 1915, y de penalti. Aquí tiene mi identidad y una fotografía de aquel gol. Señores, esto es extraordinario. El maestro es Pichiri. Ahora es cuando logro. No, Anselmo Ñate, Anselmo. ¡No, Anselmo! ¡Así no está ahí! ¡Me importa! ¡Yo quiero ir! ¡Anda, lian en una manta! ¡Y vámonos todos! ¡Anda, anda! ¡Toma, toma! ¡No cojas frío! ¡Anda, apunta la maldita! ¡Anda, cariño! ¡Anda, vamos! ¡Anda, vamos para allá! ¡Ach! ¡Y usted también, don Matías! ¡No, no! ¡De verdad que no puedo! ¡Irvo a otras! ¡Alirón! ¡Alirón! ¡Pum, pum! ¡Vamos, doña Petra, que ya están ahí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, ya voy! ¡Anda, anda donde vayas a expulir! ¡Una, liere! ¡Anda, joder! ¡A verlo que ni del maestro! ¡No, no, no, no! ¡Lo que pese a ricos! ¡Anda, antay, amo! ¡Vaya a half! ¡Ach! ¡Ach! ¡Alirón! ¡Vaya a ser el puercado cuadrado! ¡Alirón! ¡Alirón! ¡Pum, pum! ¡Com, pum! ¡Ach! ¡Vaya acá! ¡Ach! ¡Gracias! ¡Ach! ¡Ach! ¡Fil occurs! ¿Gracias con la bradeta? ¡Aahhhh! ¡Iba a Estoconissa! ¡Aaahhhhh! ¡Ahi rón! ¡Ahi ron! ¡No ha servo es zumero! ¡Suscríbete al canal!